¡Suscríbete al canal! Al inicio, debo admitir que, digamos, no le veía un patrón al tema en cuestión. Y cuando comencé a escuchar de una especie de asesino en serie, lo descarté al vuelo. Sin embargo, siguieron llegando los carteles de personas desaparecidas. Y vi algo en algunos, y es que las personas tenían mucho tiempo sin hacer acto de presencia o conocerse de ellas. Por ejemplo, un mes. Una persona que tenga un mes desaparecida y que luego te llegue otra y otra. Bueno, ahí es evidente que no se trata de una persona que se fue por cuenta propia. Sino que hay algo detrás de eso. Para no decir una mano, etc. Hay algo detrás. Ahora bien, yo quiero, antes de entrar en materia, pero yendo con el mismo tema, decirles que República Dominicana tiene históricamente su precedente de un asesino en serie. Sí, así como lo escucha. Fue en la década de los 80, 1985, aunque el periódico Nacional hizo un reportaje sobre ese tema, pero lo fechó en el año 1987-1990. Pero nosotros hicimos una investigación, de hecho, incluso con una persona que figuró como sospechoso de ser el supuesto asesino en serie, al cual, a nivel urbano, se le llamó el hombre del sombrero negro. La gente que supuestamente le vio en la escena D, le llamó el hombre del sombrero negro. Se refería, y quizás por esto la idea de un asesino en serie no es tan, digamos, no es tan potable, porque él lo que hacía era que ultrajaba, ultrajaba a mujeres, no comprometía sus vidas, sino que cometía el acto de ultraje íntimo contra las féminas. Se llegó a dar un reporte de tres mujeres estudiantes de la universidad, una de la UAS, una de la católica también, UAS y otras universidades. O sea, tenemos nuestro precedente de un atacante en serie, más que lo otro, porque, repito, no llegó a arrebatar vidas, pero eso fue, repito, 1985 hasta 1987. La persona, uno de los principales sospechosos de encarnar al hombre del sombrero negro, murió ya, era una persona de un trato exquisito, una educación impecable, era un hombre de un trato afable, que lo último que usted pudiera pensar es que ese hombre era aquello, pero, repito, él fue sospechoso. A él no se le comprobó nada. Él llegó a estar detenido y murió ya en España. Tiempo después, murió también su esposa, ambos dominicanos, y ya no vale, no es incluso hasta ético mencionar el nombre de ambos, pero nuestra investigación nos arrojó ese dato. Aunque nunca se supo quién fue el hombre del sombrero negro, al menos se detuvo a una persona a la cual no se le comprobó ser el susodicho hombre del sombrero negro. Y ahora, vámonos al presente. Permítanme, por favor, el celular, porque aquí tengo algunos, algunos de los desaparecidos que me han llegado. Acá, al chat de Juan Isidro, el buen amigo Juan, como le llamamos nosotros de cariño, es un joven del voluntariado LGBT, desaparecido desde hace 26 días, hay que decir 26 días, pero yo tengo ya como una semana con esta foto, o sea que es más de un mes. Pero luego tenemos a Schneiderlin, del de Dadus Poche, quien desapareció el 2 de octubre, y esta fue reportada, esta joven, por el site del colega José Peguero. También desaparecido está Marino Agramonte. Y hay algo que yo vi en común, porque son más, de hecho hay una página o una, bueno, una página de Twitter que se llama Desaparecidos RD. Hay algo que sí me percaté buscando un patrón en todo esto, y es que muchos de estos jóvenes salían a hacer ejercicios, ya sea al Mirador Sur, ya sea al Parque del Este, ya sea a la zona de la Avenida España, al malecón de la Avenida España. O sea, jóvenes que salen como transeúntes caminando a hacer ejercicios y son de entrada raptados, y no se ha conocido el paradero de esto. Estamos hablando, señores, de más de 10 personas. Oigan bien, ya 5 arrojan patrón, 10 es algo alarmante, y lo alarmante en verdad es que no aparecen, no aparecen sus cuerpos, no aparece el rastro de ellos, y el único patrón que pude detectar es que son jóvenes que salen a hacer ejercicios. Pero otra cosa que puedo reflexionar es que son personas jóvenes que pueden hacer resistencia a cualquier intento de ser raptados, y aún así logran hacerlo, me daría la impresión, oigan bien, esto es algo que estoy haciendo muy aéreo, pero me daría la impresión de que hay más de una persona, o habría más de una persona involucrada del otro lado en este tema. Pero no se trata de un secuestro, porque los familiares de todas estas personas desaparecidas no han recibido una llamada de un individuo de voz desconocida pidiendo un rescate, diciendo, denme 100 mil pesos, o sea, a favor, 100 mil pesos que se los libero. Pero no, aquí hay algo extraño, porque no aparecen de ninguna manera estos jóvenes, no aparecen, y aquí yo quiero, o sea, si alguno de ellos lamentablemente, digamos, comprometió su vida, no aparece el cuerpo, no aparece. ¿Qué yo estoy pensando ya a nivel, digamos, paranoico? Que admito que, caramba, a veces uno cuando no encuentra explicación rápida a las cosas, tiene que echar en manos de lo menos posible. Bueno, yo recuerdo el fenómeno aquel del zombismo. ¿El zombismo? Sí. En la hermana nación que estudió Warren Davis en su libro The Serpent and the Rainbow. Y a mí que me han dicho, Sí, también una película. Y a mí que me han dicho que hay bandas del hermano país operando en República Dominicana. Y yo veo que estos jóvenes desaparecen. Y no hay señales de ellos, ni un cuerpo que aparezca tirado por ahí. Yo puedo pensar que a esos jóvenes los están raptando y los están llevando a la hermana nación. Y los están haciendo víctimas del zombismo. ¿Saben lo que es eso? Bueno, que le dan una sustancia que inhibe la dinámica neuroquímica en el cerebro que hace posible la conciencia. Lo que usted conoce dentro de usted como conciencia es una actividad de neurotransmisores en la corteza cerebral que se da a través de la sinapsis. Pero hay una sustancia cuyo nombre se me escapa ahora, que es la que se describe en el libro y la película que le dije, The Serpent and the Rainbow, de Warren Davis. Esa sustancia química lo que hace es que inhibe la sinapsis en la corteza. Y al inhibir la sinapsis, señores, la persona queda desprovista de su percepción de que es uno de cara al otro. Entiéndase la conciencia. Y la persona cuando pierde eso, pierde la autonomía y queda en un estado de zombi. Estado en el cual puede hacer lo que le diga el otro. Se desplaza la autonomía y entra en el ser la heteronomía, que es la voluntad de los demás sobre ti. O sea, es un asunto, yo reconozco que estoy yéndome muy, muy a lo ligero. Pero es que no encuentro otra explicación de momento. No hay cuerpos, no hay llamadas, ¿no? Y no hay rastro de más de 10 jóvenes dominicanos desaparecidos. Entonces, no es un asunto específico contra la comunidad LGBT. Hay miembros de esa comunidad, pero también hay otros jóvenes y muchachas que no pertenecen a ese círculo que también han corrido esa suerte. El único patrón, repito, importante que he visto hasta ahora es jóvenes que van a hacer ejercicios. Jóvenes que van a caminar a los distintos parques populares de la capital. Y la explicación que le di es una hipótesis muy arriesgada. Lo admito. No tengo el más mínimo elemento fáctico como prueba, más allá del ejercicio lógico que he hecho. Ojalá estar equivocado. O sea, lo que más quiero ahora mismo es estar equivocado. Que eso no sea así. ¿Me comprenden? Pero, vamos a ver, esperemos que con estas desapariciones no termine ocurriendo lo mismo que con el hombre del sombrero negro. Que agarró, ultrajó a varias mujeres universitarias y nunca se supo exactamente quién fue. Eso fue en la década de los 80. Ahora bien, hay que decir también que aquí se rompe un poco el patrón de un atacante en serie. Porque muchas de estas desapariciones se han dado en días muy cercanos del otro. Y un atacante en serie se toma su tiempo para su próxima víctima. No suele hacerlo tan, digamos, tan a la prisa, no. A sangre fría se toma su tiempo. Ahora, ¿qué pudiese explicar que hay tantas desapariciones una tras otra en pocos días? Bueno, que sean varias personas las que estén en eso. Y si son varias personas, entonces ahí cobra un poco de fuerza la suposición de un servidor de que son personas que se las están llevando a Haití para practicar con ellas el zombismo. Ya por último, decir que la policía debe poner atención a esto. No puede ser que la policía, por inercia, por hacerle el chivo loco, sea cómplice de uno, dos o tres personas que están en esta práctica. La policía debe comenzar a investigar esto. Atención, General Ten, decenas de desapariciones que no tienen explicación en el seno de nuestra sociedad. Señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a Viaja Tools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con Viaja Tools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a Viaja Tools que ellos arman todo por ti y para ti porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé de Lotedon es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la Quimiela Lotedon, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la Quimiela Lotedon, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la Quimiela Lotedon, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra, como se dice, para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de Impolíticamente Correcto en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible, conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despaquear eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. 829-741-3061 por WhatsApp nos ponemos en cuenta.